Una noche donde los espectros y las brujas son amos y señores. Una noche en la que los muertos salen de sus criptas y los monstruos y espantos de su letargo. Es la fiesta que más arraigo ha experimentado en los últimos años en Chile, la noche de Halloween. De origen celta, se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre, sobre todo en Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido y Colombia, España, México, Perú y Chile y también en Centroamérica. Sus raíces están vinculadas a la conmemoración celta del Samhain y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos. Y esta noche cuando caigan las penumbras, una fiesta céltica dominará el mundo y se hará universal. Es la noche de Halloween. Celebrada por los católicos el 1 de noviembre, se trata en gran parte de un festejo secular, aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición a América del Norte durante la gran hambruna irlandesa. Las actividades típicas de Halloween son el famoso dulce o travesura y las fiestas de disfraces, además de las hogueras, la visita a casas encantadas, las bromas, la lectura del terror y por supuesto, ver películas de espanto. Y aunque todo parece ser risas, el verdadero motivo de las fiestas es tan tétrico que si la gente lo supiera, no estaría tan feliz. Ahí estábamos viendo entonces ese origen celta, toda esta festividad de Halloween. Estábamos analizando el significado entonces del día 1 de noviembre, que sería mañana entonces, que es el Día de Todos los Santos. El tema de Halloween entonces proviene de la cultura celta, decíamos. ¿Qué significa? Mira, los celtas piensas tú que son indoeuropeos, es decir, es una tradición que tiene por lo menos unos 4.000 años, cuando aparecen los celtas. ¿Después de Cristo o antes de Cristo? Antes de Cristo. O sea, son antiquísimas estas creencias. Y los celtas son un grupo de indoeuropeos que comienzan, aparecen en Europa y que se instalan en diferentes partes, en el norte de Italia, en Alemania, en Francia, pero son predominantes de las islas británicas. Y ahí es donde aparece esta tradición. Los celtas pensaban que este día, este día, más bien dicho estos días. Esta noche previa. O estos. Claro. Es como el año 28, 29. Claro. Es en el fondo tres días. La noche previa, el primero y el dos. Y el dos, ¿ya? El primero de 3031. Ellos pensaban y creían que era un momento en el año donde este mundo terrenal se juntaba con el mundo, digamos, el otro mundo. Ajá. Entonces, era propicio para que los druidas, que eran los sacerdotes celtas, llamaban a los espíritus para que se comunicaran, digamos, con... Los muertos que se comunicaran con los vivos. Claro que sí. Para mandarle mensajes. Oye, pero ¿qué minuto se convierte en una festividad ya más de nuestra cultura, más así como la conocemos hoy día? Occidental. Sí, pasa harto tiempo porque, piensa tú, los celtas, y bueno, esto también tiene que ver con el fin del verano allá. Coincide esta fecha con el fin del verano, fin de la cosecha, y en el fondo el comienzo del otoño allá. Se conmemora esa fecha también. Bien, ¿y qué es lo que sucede? Entonces, esta festividad, ya, que es, se prendían, se encendían hogueras, se llamaban los espíritus, era propicio para contar historias de terror los celtas, ya. Era una, era una festividad. Cuando los romanos invaden las islas británicas, asimilan esta costumbre, ya. La asimilan y la llevan, digamos, al occidente, a Europa. Y sucede que en el siglo VIII y IX, Gregorio III y Gregorio IV, que son dos papas, ellos celebraban el Día de los Todos los Santos el 13 de mayo. ¿Por qué? Porque ahí lo celebraban, ya. ¿Y qué es lo que sucedió Gregorio III y Gregorio IV en el siglo VIII a IX? Bueno, lo que hacen es decir, esta tradición está muy popularizada, combatámosla un poco de alguna forma y trasladaron el Día de Todos los Santos al primero de, bueno, a esta... Era la fecha original. Era la fecha original. Era la fecha original y de adquirir estas nuevas, en el fondo que era lo que buscaba el Imperio Romano, crecer y adquirir estos nuevos trabajadores, si se quiere, o luchadores. Claro que sí, eso es lo que sucedió. Entonces, ahí es cuando se traslada la fecha de todos los santos, siglo VIII a esta fecha, del primero de noviembre. O sea, la fecha original era el 13 de mayo. 13 de mayo, ya. Y fue Gregorio III y Gregorio IV los que la cambian. ¿Por qué? Porque era muy popular esta fiesta de... O sea, la cambian con la fiesta de ellos. Claro. Con muchas cosas, diciendo... Ahora, ¿qué? Pero a la pregunta, porque hay que hacer esa... ¿Qué es lo que sucede? Después, en el fondo, como es una tradición irlandesa, celta, británica, más o menos por el 1840, cuando los irlandeses comienzan a inmigrar a Estados Unidos, es en ese momento cuando toma mucha más importancia en Estados Unidos. Pero hace poco tiempo, 1840, en realidad. ¿Y qué es lo que pasa después? En 1970, entre los 70 y los 80, y particularmente con una película que se llama Halloween, de John Carpenter... Que es de 78 esta película por ahí. 78, sí. Pasa a nuestra, digamos, a nuestro continente y se populariza en esa fecha, en esta, digamos, gracias a esta película. La comercializaron. Sí, claro. Claro. Claro, claro. Pero es porque grandes asentamientos irlandeses tuvieron en el inicio de Estados Unidos también. Yo creo que por eso, en el fondo se van arraigando a esa nueva tierra para ellos. Por supuesto que sí, los irlandeses fueron muy importantes en Estados Unidos y trajeron esto. Ahora, es verdad también a propósito de esta cosa de Estados Unidos, la popularizó, la comercializó. Claro, por supuesto. Y también no le gusta mucho a los católicos más ortodoxos, etcétera, más... ¿Por qué, por qué un poco comercializar una fiesta que muchas veces puede perder el sentido que es celebrar a los santos mártires y después a los difuntos? O sea, creo que esta vez, hace 20 años, Pati, aquí en Chile, el Día de Todos los Santos era básicamente ir a los ocho... No, era terrible. Era ir al cementerio, ¿no? Era terrible, era el cementerio. Yo me acuerdo que en la época mía... Sí, pero no sé tanto, viejas. 40 años atrás, no más 40, estoy hablando, 40 años atrás, no se escuchaba rato. No. El primero de noviembre. Te llegaba a la casa de mi abuela y era todo, 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 silencio y la música que había, música selecta. ¿Entendió yo, no? No podías decir que era vatos. Acá es la Semana Santa, es la Semana Santa. La Semana Santa, bien eso. No podías hablar fuerte, porque según, te espantas a las almas. Entonces era beat cap. Y era patiante, patiante, y era el cementerio también. Y vamos todos al cementerio, a ver a todos los antepasados ahí, con su misa, con la función. Todo esto es el primero de noviembre. Sí. Y el 2 de noviembre, ¿alguna vez se celebraba, se hacía algo? No sé. En mi casa se celebraba al revés, porque mi abuelo se llamaba Santos, José Santos. Ah. Entonces se celebraba como fiesta. El 2 de noviembre es una tremenda fiesta en México. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? En México. Claro. En México, el 2 de noviembre, fíjate tú que la fiesta, que es el Día de los Muertos, de los Difuntos en México. Claro, hay una tradición con los muertos, que es importante en la cultura. La tradición de México tiene 3.000 años de antigüedad. Y que es lo que hacían, agarraban, digamos, los esqueletos de las cabezas y todas las calaveras. Y en aquel día, digamos, simbolizaban, digamos, como claro, la muerte, pero también la resurrección, el renacimiento. Y fíjate tú que lo que se celebra en México, el 2, fue, digamos, elevado a patrimonio inmaterial cultural de la humanidad por la UNESCO. Entonces es una inmensa fiesta de los muertos, el 2. De los Santos, el 1. Comida, copites, traición, una fiesta con todos. En México se habla de la continuidad, digamos. Se habla de la continuidad de la vida, ¿no? Como el cierre de la vida, si no hay que la continuidad en este otro espacio. Tienes razón. Y sabes que, y también son bastante, como te digo, toman la muerte con bastante alegría. Sí, fue una fiesta, una celebración. Los México toman la muerte con bastante alegría. Hay unas tumbas con varios chistes, digamos, ahí, muy bonito, muy bonito. Bueno, pero yo me imagino que eso también está basado en la religión. Porque en el fondo quiere decir que la muerte no es el término, o sea, el término de la vida acá, en la tierra, digamos. Pero es la continuidad en otra dimensión, en otro estado. Eso es el significado. Bueno, estos días, y aquí está lo particular y quizá podemos entrar a contar la historia más tenebrosa del origen de Halloween. ¡No! Porque es una... ¡Qué chuto! Y es necesario señalarla porque si no, los que nos ven no van a saber en realidad el origen, digamos, de alguna forma diabólico que tiene, al menos, estos recuerdos. ¿Tiene un origen? Recuerdos de las brujas. Sí. Los cuentan los celtas antiguos. ¿Ya? Esto es la mitología. Claro. Esto, piensa tú que son, estas son leyendas, leyendas, antiquísimas, ¿ya? Antiquísimas. ¿Pero por qué aparece esa cosa de el dulce o travesura? Sí, sí, sí. Ahí está la pregunta. ¿Qué dulce o travesura? Lo correcto es trato o truco. Truco o trato. ¿Ya? ¿De dónde viene eso? Esa es la pregunta. Ah. Los celtas antiguos, los druidas, cuentan la siguiente historia, ¿ya? Que es leyenda. Dicen que Lucifer, en su reino del infierno, digamos, supo de la existencia de un hombre con un alma muy oscura que se llamaba Jack el Tacaño. ¿El qué? Jack el Tacaño. Jack el Tacaño. Y dijo, yo voy a conocer a este hombre que le llegó el rumor, según cuentan, de que era muy malo y muy tacaño. Tienes el pariente de Willy el Tacaño. Con todo respeto. ¿Ya? Bueno, entonces baja, baja, se materializa en hombre porque el diablo, el Lucifer, el diablo tiene esa capacidad. Capacidad. Entonces, se juntan en un bar y comienza a conversar con Jack el Tacaño y comprueba que verdaderamente este hombre era muy malo. Tan malo como él. Así es. Y yo creo que más astuto incluso, que era tan malo. Entonces dice, cuando termina la conversación, después de tomarse sus buenas copas de vino, Lucifer dice, bueno, ahora te voy a llevar conmigo al infierno por ser tan malo. Y ahí es cuando Jack le dice, ya, pero antes, ¿por qué no te transformas en una moneda? En una moneda para ver tu poder y así yo me voy más contento para... Le pide eso definitivamente. Como que le demoró su capacidad. Y cuando el diablo se transforma... Le pide tu poder para irme al infierno. Claro, claro. Y cuando el diablo se transforma en moneda, Jack agarra esa moneda y la mete en un bolsillo donde tenía un crucifijo. ¡Oh! ¡Oh! Con el crucifijo el diablo queda amarrado ahí, ¿ya? Y queda aprisionado, pero le exige, levanta una voz y le dice, ¡me tienes que soltar! ¿Ya? Y Jack le dice, bueno, te suelto, pero con tal de que no me molestes en un año. Y lo suelta. Digamos, el trato. Claro, el trato. Trato. Ya, el trato. Sí. El, claro. Entonces, claro, se va, pero al año vuelve el diablo a donde... Jack. A decirle, ahora te voy a llevar al infierno donde tienes que estar, al inframundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí le dice, ok, voy contigo, pero ¿por qué no me sacas esa manzana que está en la punta del manzano? Claro, Roberto, bella cualquiera. Era el libro, ¿no? Jack, Jack se la sabía. Ah, claro. Por libro. Se la sabía toda. Era el impidim. Esta es la leyenda en todo caso. Entonces, va y el diablo parte a sacarle la manzana que está arriba del árbol. Y mientras le estaba sacando la manzana, Jack le talla una cruz en el manzano y el diablo queda apeticionado. Lo vuelve a pasar por segunda vez. Segunda vez. Y ahí le dice, suéltame nuevamente, ¿qué te has imaginado? Cuando entonces, ok, pero no me molestes en 10 años, le dice ahora Jack. Si te libero, en 10 años. En 10 años. Bien. Listo. Pero Jack, claro, queda en, digamos, unos cuantos años y muere antes de los 10 años. Y en el momento en que Jack muere antes de los 10 años, va hacia el cielo. Según cuenta la leyenda, le dicen, aquí no puedes entrar. Pasaría. Porque hay esos dos tratos, dos oportunidades con el diablo. Y porque era muy malo también. Era malo. Era malo. Ni para purgatorio le daba a este señor. Ni para purgatorio, pero sucede que del cielo lo mandan al infierno. Y en el infierno, el diablo le dijo, tú te has portado muy mal conmigo. Tampoco vas a entrar. Mentira. Sí. Tampoco vas a entrar al infierno. ¿Ya? Vas a quedar vagando en las calles de Europa, ¿ya? Con un nabo y adentro del nabo una piedrecita, ¿cómo se llama? Un carboncito encendido. De ahí que se va a llamar y se le va a empezar a ver como Jack el de la linterna. ¿Ya? Entonces... Eso significa la calabaza con la velita adentro. Eso significa la calabaza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Queda un alba, queda esta alba vagando entre el mundo bueno y el malo. Y se le comienza, según las tradiciones, se le comienza a ver vagar, ¿ya? Y como es tan malo lo que hacen los celtas antiguos, mira, o encienden velas o ponen una calabaza con vela. Porque cuando Jack va a las casas y ve una calabaza y dice, aquí son malos, entonces se va a buscar otra que no tenga. Son de los mismos míos estos, claro. Para hacer truco de... Lo que conviene es que siempre tú hagas un trato con él, ¿ya? A cualquier trato. Porque de lo contrario, según lo cuenta la leyenda, maldice a las casas, ¿ya? Y a las personas. Y a las personas. O sea, ahí está la conexión con lo que pasa en el video. Claro. Entonces, en el fondo, esa es la tradición más antigua... Oye, pero es tremenda esta leyenda, ¿ah? Es como para soltarse en realidad. Sí, o sea, es... Sí. Es... Y ahora nos parecía... Era el incrédulo. Era el incrédulo más certidario. Era re malo, Jack en todo caso. Sí, Jack era más malo. Era re malo, pero ahí queda la tradición de, claro, trato o truco. Claro. Siempre hay que preferir el trato, porque el truco va a ser negativo. Claro. Y eso, en el fondo, esa es la gran tradición antigua celta que se va transformando hasta llegar a que ahora que los duendes, los niñitos que van apareciendo... Pero tú estás de acuerdo conmigo que no tiene nada que ver con nuestro pueblo chileno. Es una cosa que no tiene nada que ver con nosotros. Con nuestra cultura. Con nuestra cultura. O sea, el Halloween, no. O sea, no tiene que ver con nuestra cultura. Nuestra cultura es la que nosotros la pasábamos, digamos, en el cementerio, en el día de los que nos dice, mucho mejor esto otro que es alegre y que los niños se disfrazan, uno espera la fecha. Pero no es nuestro. Pero la cultura propia de Chile, la cultura de las raíces más propias de nuestra tierra, también tiene una relación ligada a esta muerte. No a la previa al ingreso español, o previa al ingreso de esta otra, de la colonización, digamos. Nuestras raíces también tienen misticismo en este tema de la muerte, del trato con los seres del más allá. No es que se pierda, o sea, mira, uno tiene razón, o sea, no es propio de la cultura nacional, pero también somos bastante eclécticos nosotros y estamos en un proceso constante de transformación cultural. De incorporar cosas también. Y esto, claro, se impuso con los niños. Los niños, como dijo la Adriana, la pasan bien en un momento de... Se disfrazan, tienen dulces. Siempre estamos trayendo cosas de afuera para mezclarlas con nosotros. Hay otros pueblos y otros países que no están ni ahí, pero nosotros tenemos esa particularidad de traer todo lo que los demás... Somos como esponjitas. Fuso a la exportación. Pero, ¿es el chiste niño cuando se trata de fiestas, papi? Es divertido, son cosas... Bueno, mi opinión es tan valida como la tuya. Además que, además que... Pero señora, el día 31 este va a comer torta, va a comer confites, va a disfrazar a sus nietos. No, pero ¿por qué tanto se se come torta, se come dulce? Dulce. Pues yo como todo, señora. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¡Claro! No. Oye, además... No se priva de nada. No. Además que no... Digamos, celebrar Halloween, sea lo que sea, yo insisto que hay muchos católicos tradicionales que no les gusta, pero sea lo que sea, no interfiere con la celebración del Día de Todos los Santos. Del día primero. Es el primero. Y entonces, es la noche previa de alguna forma. El día 1 la gente va a igual al cementerio. Va igual al cementerio. Ahí va a igual al cementerio. Efectivamente. Ahí va a igual al cementerio. Va, va. Los papás me llevaban a mi siempre, ahí al centro original. Ahora, una lata. Porque esa tradición se mantiene hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Cómo a ti? Y sube en la flor y toda la cuarta. Sí. Es un negocio para se aparta. Un buque. 12.000 pesos, una vara. Yo sabía que el primero de noviembre siempre hay que subirse a la Recoleta Lira. Claro. Y te sentabas con el papá y con la mamá y vayas a ver a los nichos, a la abuelita, a la abuelita, al tío, a la tía. Y te acordáis, ¿dónde estará el finao? Correcto. Y de repente pasaba por una tumba y mi abuela decía, oh, mi mamá, pobrecito. Y le ponían una florcita. Una tumba que estaba claro, sin agua. Oye, y los tarro de café con agüita, porque ha sido un calor de este rock. Y mañana va a estar la pati. ¿Dónde estará mi novio tanto? No. ¿Va a llevar un buque grande? Ah, tú decís, porque la pati entregó a todos sus pulolos. A todos sus novios. Entonces, Maca, ella va a ir por todos lados, va a ir con una cosa así, grande de flores, dejando uno por uno. ¿Están dos en qué cementerios están? ¿Sabes qué? No sé, ¿en qué cementerios están? Cristian, en cementerios generales. En cementerios generales están los novios de la pati. Es un buen día. Es que es porque tiene un hombre muy culto, muy interesante, muy, para estar escuchando de facilidad. Ahora, lo que pasa es que es natural, Cristian, y perdona que te hagamos un paréntesis. Sí, por supuesto, por supuesto. Patricia siempre volvió con hombres mayores que ella. Muy mayores que ella. 30, 35 años mayores que ella. Siempre me gustaron los hombres grandes. Entonces, claro, te podrías imaginar que su primer novio hoy día tendría 101 años. No. Entonces. Mentira. No. Oye, no te arreglas porque yo también tengo derecho a recordar a mis muertos con respeto. Por supuesto. Muy bien, patita. Pero el primer novio de la pati hoy día cumpliría 102 años. Es un momento. Era como tu abuelo. Claro. Oye, ya están haciendo reducciones. Pero no olviden nunca. Eso es claro. Cristian. Pero no olviden nunca que sea lo que sea, la pasemos bien, vayamos a ver a los santos, después a los difuntos, etc. Es un día donde muchos brujos y brujas se preparan para contactarse con los espíritus. Con el más allá. Con el más allá. Que lo hacen como ejercicio. Son ejercicios. Por ejemplo, siempre hemos hablado de alguna forma del vudú en cómo se llama en Brasil. En mismo Perú. O sea, son así como nosotros. Las festividades. Un poco. El contacto con los espíritus en estas fechas, en estos días, en esta noche, mañana y pasado mañana, son relevantes. Son días especiales. Son, sí, son relevantes y son días que practican estas cosas, estos contactos con otras. No, y se cruzan varias tradiciones, los católicos más tradicionales, la visita al cementerio. Los evangélicos tampoco están de acuerdo. Los evangélicos no, pero los evangélicos, el triturón, el día de los evangélicos. Hoy día, hoy día. Hoy día, hoy día les mando un saludo grande a todos los pentecostales, metodistas, bautistas, amigos míos. Les mando un abrazo, yo ahí me crié en la escuela dominical, así todo eso muy bien. Ellos no están de acuerdo con esto. No, me supongo que no. Y es una gran familia de evangélicos. Ojo con eso. Ojo con 5 millones, 5 millones y medio. Mira, pero esto no es una tradición cristiana también. No, pero es que la fiesta de Halloween no es que no tiene nada que ver. No, claro, está bien, pero el día de todos los santos. Sí, pero estamos en el día de Halloween, pero nos confunden con las cosas. Estamos hablando del día de los muertos, de Halloween y del día de todos los santos. Exactamente. No, no me confunden las cosas, me exactamente. Yo estoy clarita, patita. ¿Es lo del vudú en Brasil el día 31? O sea, lo que pasa es que en estos días, supuestamente, según la tradición, el mundo, este mundo, terreno, se junta, somos con el mundo, con el otro mundo. Sería más fácil, sería más fácil tomar contacto. Estamos, sí, efectivamente, son buenos días para aquellos que manejan esa energía, ponerse en contacto. Por ejemplo, estos días, por ejemplo, en Brasil, como te digo, como el vudú en Brasil y toda esta... La magia blanca. La magia blanca, la magia negra también, si hay de todas las magias. Son días propicios para hacer estos contactos. Los médiums, por ejemplo, realmente los médiums tienen sensibilidades especiales. En estas fechas. En estos, justo en estos días. Sí, realizan ritos. Claro. Y que son, marcan también, coinciden también con el equinoccio, no exactamente, pero son momentos en el año especiales a nivel del equinoccio. O sea, sería recomendable el día usar las pulseras rojas y todas esas cosas que te pueden proteger de las manos vibras, porque al fin del caos esta gente el día toma como más joder. Colocarse algo de plata. Colocarse algo de plata. Es como para enviar, para la protección. Sí, claro. Yo creo que hay que tomar medidas. Yo la verdad es que no, en eso ya me voy a... Me voy a aclarar, porque yo en ese tipo de cosas no creo. Pero cuando vayan los niños a pedirte dulce, levada... No, 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 me refiero a las cosas de plata y todo. Ah, claro. Sí, perdón, me lo voy a poner, es que me lo voy a... Estaba incómoda. Ahí sí. A la Pati le molestan tanto los niños que van a tocar el timbre de la parcela. No sé. Como los niños que le dicen, un saludo para Lea Zazuza, por favor. Estar en el mismo plano. Un saludo para Lea Zazuza, por favor. Estar en el mismo plano. Muchito, ya te dijeron que el día de las brujas tienen mayor poder, así que... Sí, lo sé. Bueno, le damos un aplauso a Cristian Contreras. Oye, buenísimo. No está bien. Muy claro, como siempre. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo.